¿Qué es Wikileaks? Wikileaks hizo una nueva revelación. Antes fue Edward Snowden presentando lo que era el proyecto Prisma, en el cual se interesantaban comunicaciones y grandes empresas tecnológicas compartían datos de sus usuarios con el gobierno norteamericano, con la Agencia Nacional de Seguridad. Esta vez Wikileaks filtra lo que denomina Año Cero. En estos documentos se presenta la información de que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, tiene programas capaces de violar la privacidad de varios dispositivos, entre ellos los teléfonos celulares Android y iPhone, incluso televisiones inteligentes Samsung, así como proyectos para violar el sistema de los vehículos. Este acceso a los vehículos podría provocar accidentes sin que se encontrara un verdadero culpable. Dentro de las capacidades de estos programas de ataque, es que pueden ocultar el origen del mismo, así como ocultar del ataque a terceros. Con la filtración también nos preocupaba que se hubiera vulnerado el cifrado en herramientas de mensajes como es WhatsApp, Telegram o Signal. Sin embargo, el acceso que tienen estos programas es al dispositivo, no al cifrado. Y si bien el envío del mensaje permanecerá oculto, el mensaje en el dispositivo es visible. Así que no importa si está cifrado o no el mensaje, la CIA puede consultar todos los archivos en el dispositivo. Sabemos que los gobiernos, las dictaduras o las democracias, como vemos ahora, están muy interesados en violar la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, el problema va más allá. Al parecer, la CIA perdió el control de estos programas y han salido ya de sus instalaciones y lo comparten muchas personas, muchos de ellos hackers, algunos de sombrero blanco y otros muchos de sombrero negro. O sea, estamos todos en riesgo. Y es que ahora pasamos de estar en riesgo de que el gobierno nos espíe a que cualquiera con estos programas pueda inmiscuirse en nuestros asuntos. Y si pensábamos que compartíamos demasiado con nuestras redes sociales, ahora compartimos nuestra vida en tiempo real utilizando nuestros dispositivos. Y esto no es nada. Con lo que viene del Internet de las Cosas, la cosa se va a poner muy buena. Hasta luego.